Hasta el momento no han identificado a esta persona conocida como el arcángel del dinero que lanzó plata desde el balcón de esa discoteca. El dinero fue lanzado desde el balcón de una discoteca ubicada en la plaza de los coches centro de Cartagena por este hombre, quien viste de camisa negra y a quien llaman el arcángel del dinero.